Acomoda el nete, se dio la salida última, salió Casarángel rápidamente por la parte del medio, se va a la punta por un cuerpo el ejemplar a Mitty Corten, se va a la punta por un cuerpo en el segundo lugar, se le viene acomodando por dentro a Jan Quir en el tercer puesto, por la parte de afuera, viene acomodándose María Gabriela en el cuarto lugar, Chalun Maní avanza en el cuarto lugar, Mitty Corten mantiene un cuerpo en la parte de afuera, María Gabriela en 22-4, Jan Quir por la parte interior, sigue en el tercero, Chalun Maní aquí en el cuarto, adelante se mantiene Mitty Corten, cuerpo y medio en el segundo, trata de mover Jan Quir por la parte interior, en el tercero María Gabriela, entran en la recta afilada, adelante se mantiene Mitty Corten, María Gabriela la busca por la parte interior, en el tercero Jan Quir, adelante está Mitty Corten, mantiene dos cuerpos y medio, segundo está María Gabriela en el tercero, Chalun Maní, ahora aparece Herr Chaud y más afuera, Mitty Corten, adelante fácil, se está alejando, Mitty Corten la ganadora fácil, María Gabriela llega segundo, Herr Chaud tercero, Bless Marine llega en el cuarto, Chalun Maní a Jan Quir en el último, Mi Madre Perla.